La estructura cerebral y el comportamiento están interrelacionados. La salud del cerebro juega un papel crítico en el comportamiento humano. Es extremadamente importante que el individuo se familiarice con la estructura básica cerebral y su función. Esto no es la totalidad de la neurociencia, ni mucho menos, pero sí es el conocimiento básico más importante que hemos de conocer. Esto muestra, en parte, cómo la fisiología de la consciencia funciona. El cerebro humano está compuesto por tres complejos principales. El complejo R, o cerebro reptiliano, facilita las funciones de supervivencia básicas. Es la parte que se activa cuando estamos en modo de atacar o huir. Cuando la supervivencia está en juego. También controla los sistemas básicos de movimiento y el sistema respiratorio. La segunda parte del cerebro, que está por encima del complejo reptiliano, es el sistema límbico, el cerebro mamífero, que facilita las emociones y que permite que la emoción se perciba en la fisiología. Esto lo logra al liberar lo que se conocen como neuropéptidos en la sangre a través de diferentes glándulas que están en el sistema límbico. También se le conoce como el cerebro medio. Por último, la parte más alta del cerebro, y también la más nueva en cuanto al progreso evolutivo, se llama el telencefalo, que es la materia gris del cerebro con los dos hemisferios. El neocórtex es donde la actividad electroquímica de los modos de pensamiento humano se generan, en la parte exterior del telencefalo, que se la conoce como el neocórtex del cerebro humano. Es el que facilita las altas funciones de pensamiento de la consciencia. Esta es la parte que nos separa del reino animal, las altas funciones de pensamiento, la lógica, la intuición y la creatividad. En esta diapositiva vemos el cerebro reptiliano en el tronco del cerebro y el cerebelo. En esencia, estas dos estructuras, el cerebelo y el tronco cerebral, constituyen el complejo reptiliano. Es la parte del cerebro cuya consciencia es la más baja. No hacemos ningún pensamiento con esta parte del cerebro. Esta es la parte reactiva del cerebro, reacciona ante los estímulos. Este es el mecanismo que responde ante los estímulos. En la parte media del cerebro es donde se encuentran las glándulas conocidas como el tálamo, el hipotálamo, la pituitaria y la pineal, que componen el sistema límbico. Todas las emociones humanas son facilitadas y son posibles gracias a esta parte del cerebro. Si esta parte del cerebro no funcionase correctamente, no seríamos capaces de sentir toda la variedad de emociones humanas. La psicopatía es un síntoma de mal funcionamiento en esta parte del cerebro. En los psicópatas esta parte del cerebro no funciona correctamente, bien sea por defecto de nacimiento o por condiciones en el transcurso de la vida, en las que el individuo en cuestión se mantiene crónicamente en el hemisferio izquierdo como hemisferio dominante, suprimiendo así la conexión con la parte femenina que es la que está conectada con las emociones en el hemisferio derecho. El neocórtex es la parte externa del telencefalo, que es el cerebro humano. La palabra neo significa nuevo, siendo esta la parte más nueva del cerebro, evolutivamente hablando, y es la parte que facilita el pensamiento. Lo que hemos de entender acerca del telencefalo, o los dos hemisferios del cerebro, primero es que son bilateralmente simétricos, y generalmente controlan diferentes funciones de pensamiento. La neurociencia es mucho más compleja, pero generalmente esto es verdad. En general, el hemisferio izquierdo es el que gobierna la lógica, el pensamiento analítico y el pensamiento científico y matemático. También el pensamiento de forma lineal, tareas en el mundo físico y los detalles, el poder descomponer conceptos o cosas en partes más pequeñas para analizarlas, un procesador de serie. Mientras que el hemisferio derecho gobierna la creatividad, todas las dinámicas emocionales del ser humano, el pensamiento holístico, la facilidad para ver el cuadro grande, el reconocimiento de patrones, la compasión, el nutrir y el cuidar. Si el hemisferio izquierdo, que es la parte masculina, se hace crónicamente dominante, el hemisferio derecho no opera correctamente, y el sistema límbico sufrirá consecuentemente y comenzará a apagarse, resultando en mucha actividad en el hemisferio izquierdo, muchos procesos, pero si es lo único que está en operación y no usamos el derecho igualmente, las funciones ejecutivas van a ser derivadas hacia el complejo reptiliano, viviendo así desde el complejo reptiliano, en un modo de respuesta ante estímulos, en lugar de vivir en equilibrio holístico. Por cierto, estos símbolos son arquetipos antiguos, el triángulo rojo de la izquierda es conocido como la cuchilla, es un símbolo masculino, el triángulo que va apuntado hacia arriba, el triángulo que está a la derecha, el triángulo invertido, es conocido como el cáliz y es el símbolo femenino. Ambos símbolos son arquetipos del mundo antiguo. La idea es mantener el equilibrio entre ambos hemisferios, así logrando el pensamiento holístico, que es la síntesis entre ambos hemisferios, la unificación en estado de equilibrio, que es cuando la verdadera conciencia y el reconocimiento de patrones es desarrollado. También es cuando verdaderas consideraciones morales y éticas son creadas en la personalidad del ser. Cuando unificamos los hemisferios, la personalidad del ser es gobernada por el neocórtex en estado de equilibrio. Cuando el hemisferio izquierdo es crónicamente dominante, se manifiesta la personalidad del controlador, el autoritario, la mentalidad del dominador. Por otro lado, si el hemisferio derecho es crónicamente dominante, se manifiesta la mentalidad del esclavo, aceptar todo y nunca plantar cara, un seguidor total de la nueva era. Cuando el hemisferio derecho es el hemisferio crónicamente dominante, el resultado es que el complejo reptiliano se viene abajo, no va a funcionar correctamente. El complejo reptiliano es necesario, que es el que planta cara, el que se enfrenta cuando hay que actuar, cuando uno está bajo ataque. Entonces, cuando esta parte del cerebro no funciona correctamente, las funciones ejecutivas las toma el sistema límbico, resultando en un ser que es gobernado por sus emociones. Se quedan congelados, se bloquean, puesto que el sistema límbico gobierna todas las emociones, las positivas y las negativas, la compasión y el miedo. El neocórtex del cerebro está compuesto por dos hemisferios. El hemisferio izquierdo generalmente facilita el pensamiento lógico y científico, mientras que el hemisferio derecho en mayor parte facilita la creatividad y la compasión. Cuando ambos hemisferios están en equilibrio, el neocórtex actúa en su debido papel como el centro comandante ejecutivo del cerebro y nace la verdadera inteligencia, que está compuesta del intelecto más la creatividad. La verdadera inteligencia es un término que hemos de entender, puesto que la gente piensa que el intelecto es inteligencia. El intelecto no es inteligencia. La inteligencia abarca más que el intelecto. El intelecto es el entendimiento obtenido bajo el hemisferio izquierdo. La verdadera inteligencia es obtenida cuando ambos hemisferios trabajan en conjunto, así obteniendo la inteligencia holística. Lo encontramos en la palabra inteligencia. Inteligencia viene de enteli, que es el intelecto, y gencia es de generar o crear, y la parte creativa del cerebro es el hemisferio derecho. Por desgracia, la mayoría de la gente se encuentra en un estado de desequilibrio u otro. Existen muy pocos en estado de equilibrio. Veamos cómo se manifiesta esto. Cuando el hemisferio izquierdo del ser humano se convierte en el hemisferio crónicamente dominante, el complejo reptiliano tomará el papel de la función ejecutoria del cerebro, y la persona será gobernada por el egoísmo y los bajos deseos, la identificación con el mundo físico, así desarrollando una personalidad basada en el dominio y el control. De lo contrario, cuando el hemisferio derecho del ser humano se convierte en el hemisferio crónicamente dominante, el sistema límbico tomará el papel de la función ejecutoria del cerebro, y la persona será gobernada por sus emociones, desarrollando así una personalidad basada en sumisión e ingenuidad, la mentalidad del esclavo. El cisma significa división, discordia o desavenencia. Esto es crítico de entender. Primero vamos a ver el cisma mental, es decir, la división o la discordia mental de un individuo, y luego veremos el cisma del cosmovisión, es decir, la división o la discordia en cuanto a la visión del mundo que tiene un individuo, como se ven a sí mismos en el mundo en relación con los demás. Primero veamos el cisma mental. Esto refleja básicamente qué sucederá, qué tipos de pensamiento se manifestarán cuando cierto tipo de desequilibrio cerebral está presente. Cuando una mente es demasiado intelectual debido a que toda la actividad cerebral sucede en el hemisferio masculino del cerebro, es decir, están crónicamente utilizando el cerebro izquierdo, puesto que no usan el hemisferio derecho femenino o la intuición, este cisma resulta en una mente inestable donde se manifiestan los siguientes síntomas. El rígido escepticismo, un síntoma que no es propicio para aprender, esto lo observamos en los cientificistas, que son puramente intelectuales, puesto que les falta la parte creativa de la personalidad. Otra manifestación es la ideología del ateísmo, que es también producto de la mente desequilibrada, cuyo hemisferio dominante es el izquierdo, anulando todos los aspectos de la realidad espiritual. No reconoce al espíritu, piensa que el universo es un gran accidente cósmico. La ideología del solipsismo, esta enfermedad se manifiesta tanto en este desequilibrio como el desequilibrio cuyo hemisferio dominante es el derecho. Esta mente piensa que nada se puede llegar a saber. Para el solipsista no existe la verdad. Todos los estados de desequilibrio inevitablemente conducen a los siguientes estados. El relativismo moral, que es el pensar que no hay tal cosa como el bien o el mal objetivamente, sino que somos nosotros los que inventamos lo que está bien o lo que está mal, creyendo que no son inherentes en la naturaleza, sino que nosotros lo decidimos para nosotros mismos. La ideología del darwinismo social, que es la idea en la que cierta clase de sociedad, cierto grupo, decide cómo el resto han de vivir, porque estos son los inteligentes, entre comillas, y esto les otorga derechos mágicos para dirigir a los demás, puesto que son los más aptos, según ellos, claro. El darwinismo social postula la supervivencia de los demás de los más socialmente despiadados. Muchos piensan que este es el orden natural. Esta enfermedad nace en una mente psicópata cuyo resultado solo puede ser el caos. Nace en una mente enferma que ha rechazado la verdad de que todo hombre ha nacido igual, y toda mujer, claro. No tiene nada que ver con la naturaleza ni con el orden. Es precisamente lo opuesto. Todas estas ideologías son patentes del oscuro ocultismo. Es decir, son ideologías que han sido creadas por los oscuros ocultistas para así conseguir mantener el desequilibrio. El relativismo moral es uno de los principios del satanismo, La ideología de la eugenasia son aquellos con tal desequilibrio cerebral cuyo hemisferio dominante crónico es el izquierdo que piensan que son Dios. Por tanto, se creen con el derecho de decidir quién muere y quién vive. Se creen los controladores de quiénes pueden reproducir y quiénes no. Es decir, quién vive y quién muere. Todas estas ideologías enfermas, desequilibradas, son formas de autoritarismo. La idea en la que el hombre es el autor, el creador, es decir, Dios. El hombre crea la ley, decide qué es el bien y qué es el mal, quién vive o quién muere. Esto es resultado de un extremo desequilibrio del hemisferio izquierdo. Ahora veremos los síntomas de un desequilibrio cuyo dominante es el hemisferio derecho. Observamos que es un desequilibrio similar al anterior, pero en una forma opuesta. El cerebro sigue completamente en desequilibrio, con lo que la persona no puede estar en estado superior de consciencia por consiguiente, no es consciente de lo que sucede tanto dentro de sí mismo como a su alrededor. Pero los síntomas son generalmente opuestos con respecto al desequilibrio del hemisferio izquierdo. Entonces, la mente en estado de desequilibrio del hemisferio derecho como dominante conducirá a una mente ingenua. Se cree todo lo que se le dice. Acepta cosas de origen oficial, puesto que acepta la ilusión de la autoridad sin investigar su validez o legitimidad por ella misma. Creencia ciega. Se cree en la próxima religión que se les presente. Solo se le ha de decir aquello que quieren oír y ya está, se lo creen. Básicamente, aquí se encuentran los seguidores de la nueva era o cualquier seguidor de cualquier religión. Aquellos que confían en la ilusión del gobierno están bajo esta categoría porque, en líneas generales, en cuanto al dominio crónico del cerebro, si es el izquierdo, crea dominantes y el derecho crea esclavos. La religión extremista, el solipsismo, los sentimientos de indignidad, el odio hacia uno mismo, el aceptar órdenes de otros o ser un seguidor de órdenes, todos estos son síntomas de una mente desequilibrada que genera un esclavo voluntario, mientras que el opuesto desequilibrio genera un dominante psicópata. Todas estas ideologías actúan como control mental. Los creadores de estas ideologías de control de la mente mantienen ambos tipos de desequilibrios cerebrales. Les es indiferente en cuál de los dos estados de desequilibrio se encuentren las mentes de la gente mientras estén en uno de estos estados. Mientras consigan mantener a algunos en estado de desequilibrio y otros en el otro estado de desequilibrio. Así consiguen que la dinámica juegue en contra de sí misma y como resultado de una población cuyas mentes están en desequilibrio se manifestará un mundo en estado de prisión o control, es decir, bajo esclavitud que es el que tenemos. Veamos ahora el cisma de la cosmovisión que va de la mano del cisma mental. La cosmovisión es simplemente cómo vemos el mundo, cómo nos vemos dentro del mundo y cómo vemos a los demás. Cuando existe un desequilibrio cuyo hemisferio dominante es el izquierdo, la visión del mundo que emerge de éste es uno de aleatoriedad. Esto es una marca del cientificismo. Esta ideología piensa que el mundo es un gran accidente cósmico sin propósito y sin creador. Todo se manifiesta porque sí de una singularidad sin razón aparente sin inteligencia subyacente en la naturaleza. La naturaleza está muerta, es una máquina mecanizada que está aquí sin razón aparente. Por supuesto no hay tal cosa como el espíritu, no hay tal cosa como la dimensión espiritual, no hay tal cosa como la ley natural porque claro, para que alguien acepte la ley natural ha de preguntarse de dónde procede ésta. Yo he hecho encuestas y he preguntado a la gente ¿crees que la ley natural existe? ¿que hay verdadera, que hay una verdad objetiva y la moralidad? y dos tercios de la gente no lo acepta, no se lo creen, no creen en la realidad, en la verdad ni en la moralidad objetiva, se creen que todo es relativo y nosotros lo decidimos. Luego, preguntas a la misma gente que si creen en el karma y casi el 90% creen que existe. Esto se conoce como disonancia cognitiva, donde la persona mantiene al mismo tiempo dos pensamientos que están en conflicto, es decir, dos pensamientos contradictorios. Primero, dicen que no creen que existe el bien y el mal objetivo, que son construcciones de la mente humana y al mismo tiempo creen en el karma. Entonces, pregunto ¿qué puso el karma en funcionamiento? Si crees que existe la fuerza, si crees que existe el karma, ¿qué fuerza lo creó? ¿Qué lo puso en lugar? Y no tienes respuesta para ello, porque claro, para responder involucraría a un creador. Para el desequilibrio cuyo hemisferio dominante es el izquierdo, no existe la ley natural ni el mundo o dominio espiritual. De hecho, ninguna existencia tiene propósito alguno más que el de seguir existiendo. La supervivencia es la más alta aspiración de un individuo bajo este tipo de desequilibrio. Porque la mente bajo este estado piensa que el bien es todo aquello que quiera que sea y el mal es todo aquello que le afecta negativamente. No importa lo que sea moral en realidad, sino que todo es subjetivo para un individuo con este desequilibrio. Para esta mente nada tiene propósito. Al fin y al cabo, la vida es un accidente cósmico. Sin creador, ¿quién va a crear el propósito? Entonces, no tiene ningún otro propósito más que el de continuar sobreviviendo. Entonces, podemos observar que bajo este estado de desequilibrio cerebral, cuyo hemisferio dominante es el hemisferio izquierdo, el centro ejecutivo de órdenes es desviado al complejo reptiliano, que es la parte más baja de la consciencia en el cerebro humano. Básicamente, es la consciencia animal. En el satanismo, la ley suprema es la supervivencia. Y en la ideología del darwinismo, también. Esto es el mayor propósito de estas ideologías. En el satanismo, lo llaman la preservación del individuo. Y esto significa la preservación de los sistemas de creencias. Los sistemas de creencias que están sirviendo al individuo, al ego del individuo. Todas estas características de la cosmovisión aleatoria son patentes del cientificismo, ateísmo, totalitarismo y el oscuro ocultismo. Es decir, el satanismo o el luciferismo oscuro, que es lo mismo. Por otro lado, el cisma de cosmovisión que se manifiesta en una mente desequilibrada cuyo hemisferio dominante crónico es el hemisferio derecho es la cosmovisión del determinismo. El determinismo es un cisma de cosmovisión que nace de la mente de la mente desequilibrada cuyo hemisferio dominante crónico es el derecho. Esta cosmovisión manifiesta impotencia, religiosidad y el rechazo de la libre voluntad. Este tipo de cosmovisión es el de los cumplidores de órdenes a ciegas. Solo hago mi trabajo, yo solo cumplo órdenes. son esclavos voluntarios que aceptan su condición como su posición en la vida. La ideología emergente de este cisma de cosmovisión determinista es la ideología en la que Dios controla todo lo que pasa en la creación. Nada sucede aleatoriamente con lo cual no hay libre voluntad. Todo evento está preordenado. Muchos seguidores de religiones caen en esta ideología yo siempre digo que mi presentación va a hacer enfadar a todos nadie se libra y esto es lo que debería de hacer porque de nuevo la mayoría de las mentes están bajo una forma de desequilibrio u otra. La gente que cree en el gobierno y en el cientificismo se va a enfadar cuando hablo de esta forma de desequilibrio cuyo dominante es el izquierdo y los religionistas y seguidores de la nueva era se van a enfadar cuando oigan la parte del desequilibrio dominante derecho bien que todo se enfade ofrendan la verdad te hará enfadar y luego te liberará si la aceptas claro continuando con el cisma de cosmovisión de la mente dominantemente crónica derecha puesto que todo está ordenado por Dios los seres humanos somos totalmente impotentes puesto que no podemos influenciar nada según esta ideología claro por consiguiente para qué tomar acción no se puede cambiar nada esta es una gran patente de la religión de la nueva era tú acepta todo es igual que el mal esté presente a tu alrededor no intervengas deja que continúe tú acepta todo solo observa no intentes cambiar nada pues verás pues verás que esta actitud te va a arrastrar a tu esclavitud porque es la mejor manera de amarrar más las cadenas esta ideología nace en la mente enferma de un esclavo sin eufemismos vamos a llamar las cosas por su nombre resumiendo el desequilibrio cerebral debido al uso crónico dominante en el hemisferio izquierdo se manifiesta el pensamiento del dueño de esclavos el controlador el dominante mientras que el desequilibrio cerebral cuando existe un uso crónico dominado dominante en el hemisferio derecho surge la mente del esclavo si deseamos un mundo que continúe propagando esclavitud hemos de mantenernos en uno de estos estados de desequilibrio de lo contrario si queremos vivir en un planeta en libertad armonizado con las leyes naturales y vivir para el bien común hemos de unificar los hemisferios para obtener el balance aquí es donde reside la verdad en el balance en el equilibrio la verdad es que el universo contiene ambos componentes existe un componente determinista y también existe un componente aleatorio el componente determinista es la ley natural y el componente aleatorio es la libre voluntad esta es la verdad ambos componentes existen en cooperación y en conjunción el uno con el otro el componente determinista es aquel que yo llamo la ley natural este ya está determinado está creado está funcionando no puede ser alterado no puede ser cambiado funciona sin fallar 100% de las veces esto es determinado es el componente determinado de la realidad pero también existe un componente aleatorio que funciona en conjunto con la ley natural llamado la libre voluntad es nuestra habilidad para elegir nuestro comportamiento para elegir hacer ciertas cosas y elegir no hacer ciertas cosas todo individuo lo tiene independientemente de la posición de la circunstancia o de su origen todo ser humano todo ser individual que sea capaz de pensar es superdotado con la libre voluntad con el poder de la libre elección este es un regalo de la creación en sí podemos elegir lo que hacer y lo que no hacer nadie puede hacer que alguien haga algo como un robot aunque haya gente que lo intenta entonces la verdad se encuentra en el centro de estas dos cosmovisiones hay un componente determinista llamado ley natural y un componente aleatorio llamado la libre voluntad nuestra habilidad para elegir nuestro comportamiento libremente veamos ahora un debate que lleva existiendo desde tiempo inmemorial la naturaleza humana ¿cuál es la naturaleza humana? ¿es demoníaca o es angelical? ¿cuál es su esencia? yo diría que ninguna de estas dos verás si preguntamos cuál es la naturaleza de este proyector cuál es la naturaleza de este ordenador cuál es la naturaleza del ser humano la naturaleza del proyector es proyectar imágenes para eso fue diseñado la naturaleza del ordenador es computar información la naturaleza del ser humano es que el ser humano es programable el ser humano obtiene información procesa información y da salida a la información en forma de comportamiento es parecido a un ordenador donde entra información procesa información y la da salida no estoy diciendo que el ser humano es un ordenador estoy diciendo que el ser humano es parecido a un ordenador en cuanto a que capta información porque la piensa la procesa y luego la exterioriza en forma de comportamiento entonces la naturaleza humana no es inherentemente mala ni inherentemente buena en cambio debemos considerar las condiciones operantes o el medio ambiente en el que el ser humano existe que influenciará el comportamiento hasta cierto punto así creando la presente condición humana por esto se la llama la condición humana no se la llama la naturaleza humana sino que en qué condición está presente el ser humano en qué condiciones nos encontramos en qué condición está mi ordenador está en una condición operativo está haciendo lo que ha de hacer porque ha sido mantenido en buena condición mi ordenador tiene un buen sistema operativo que no tiene fallos tiene buenos programas que hacen su trabajo sin fallar estas condiciones operantes determinarán su rendimiento entonces los seres humanos son como ordenadores somos programables esta es la naturaleza humana nuestra naturaleza es que podemos ser programados generalmente lo que absorbe el ser humano a través de su entorno lo llamamos la cultura y ésta se convierte en su programa y determinará su comportamiento llamado la vida y esto creará la condición humana en el colectivo como sociedad mientras más y más gente se comporten de esta manera veamos este funcionamiento los seres humanos son programables muy parecido a los ordenadores al igual que un ordenador si un ser humano ha tenido un mal formateo de sistema es decir malas condiciones durante sus años formativos un sistema operativo malo es decir una cultura basada en la ignorancia y encima malos programas siendo éstos las creencias dogmáticas rígidas y erróneas su comportamiento o salida en pantalla llamada la vida también será mala y contribuirá a condiciones deteriorantes en una escala masiva entonces semejante a un ordenador la condición del ser humano en gran parte dependerá de su programación si entra basura saldrá basura si entra calidad saldrá calidad cuando adquirimos un ordenador lo primero que hacemos es formatearlo es decir prepararlo para recibir un sistema operativo que es lo que va a controlar las operaciones internas su uso de memoria etc entonces un crío durante sus primeros seis años de la vida es muy semejante a este proceso de formateo de hecho a este tiempo lo llamamos los años formativos porque esto es lo que se conoce como el formato su sistema operativo durante estos años formativos será compuesto por todo aquello que el crío absorba a través de sus padres y todos los sitios donde adquiera información siendo el colegio la televisión los libros otra gente etc entonces si todo está mal es decir si los tres componentes son desfavorables porque el formateo es malo no se le ha enseñado principios morales en sus años formativos la cultura es mala puesto que está creciendo en un mal ambiente una mala cultura donde se compadece el relativismo moral y no se entiende la ley natural y los programas absorbidos por el crío son malos es decir sistemas de creencia no basados en la verdad cuál crees que será el comportamiento de este ser va a ser bueno o va a ser caótico esto sólo puede contribuir a condiciones deteriorantes en escala masiva por el contrario si introducimos calidad el comportamiento será de calidad y lograremos aquello que deseamos eficientemente y armónicamente aquí tenemos un diagrama muy simple si conseguimos un buen entendimiento de este diagrama entenderemos el funcionamiento de la ley natural el primer nivel la caja azul representa el conocimiento o la falta de este el conocimiento es la información disponible con esto empezamos esto constituye el conocimiento potencial que puede convertirse en entendimiento si es absorbido y agregado este conocimiento puede ser reunido procesado y entendido y después aplicado es decir actuar en consecuencia este nivel el del conocimiento también se le conoce como el nivel de gramática de este proceso de tres partes que voy a explicar también podemos referirnos a este nivel como el nivel de entrada si nos referimos digamos jerga de ordenador o la fase de programación el siguiente nivel la caja rojiza representa el entendimiento o falta de este una vez hayamos adquirido la información o el conocimiento del anterior nivel entonces podemos alcanzar su entendimiento es decir saber lo que significa dicho conocimiento capaces de reconocer el patrón esta es la segunda fase del proceso si obtenemos el entendimiento debido al proceso de la toma de decisiones entenderemos disculpa estaremos en armonía con aquello que decidimos querer es decir sabemos lo que queremos y entendemos lo que es requerido para manifestar aquello que queremos esto es el entendimiento es el proceso de decisiones que ocurren en la mente estas decisiones son elegidas por el individuo y están basadas en la información disponible entonces podrás ver que si la información o el conocimiento está ocultado o no es obtenido o está siendo rechazado nunca podremos llegar al siguiente nivel el del entendimiento no se llegará al segundo nivel con lo que no podremos crear la realidad que deseamos que se manifieste la tercera fase de este proceso representado por la caja verde se llama la sabiduría o falta de esta y corresponde a lo que hacemos con lo que sabemos puesto que lo que hemos entendido disculpa puesto que lo hemos entendido en el nivel anterior este nivel se llama sabiduría o falta de esta este es el nivel de acción es el comportamiento del individuo el comportamiento elegido a través de su libre voluntad estará basado en la calidad de su proceso para tomar decisiones que están ocurriendo en su mente este proceso como ya hemos visto está basado en la información disponible entonces este es el nivel del comportamiento la gente no piensa en sabiduría como comportamiento o acción piensa que es saber pues no lo es la sabiduría es lo que hacemos con lo que sabemos sabiduría no es conocimiento la sabiduría no es entendimiento la sabiduría es comportamiento o sea acción es lo que hacemos con lo que sabemos la sabiduría es la aplicación del entendimiento sobre el conocimiento este es el programa que vas a ejecutar en el ordenador en el que has formateado correctamente he instalado un sistema operativo que funciona bien el programa es la acción así es como la realidad es creada primero empezamos con la información disponible que puede ser convertida en conocimiento tras el proceso de toma de decisiones y filtrado de dicha información para eliminar inconsistencias esta puede conducir al entendimiento a continuación este entendimiento tras nuestra voluntad libre de toma de decisiones puede convertirse en acción en el mundo cuando está hecho correctamente es decir basado en la moralidad y ética en la mente a esto se le conoce como sabiduría cuando está hecho incorrectamente lo llamamos locura y conduce a más y más caos entonces basándonos en estos tres procesos al final algo es generado este es el cuarto nivel representado por la caja grisácea algo se manifiesta físicamente en el mundo real por decirlo de alguna manera entonces la realidad manifestada se basa en el comportamiento colectivo ninguna persona es capaz de crear la realidad que experimentamos todos esta se manifiesta a través del colectivo en el colectivo estamos creando la realidad que compartimos el conjunto de los comportamientos juntos crean el resultado en la pantalla de la vida llamada el mundo con un resultado generado siendo este de orden o caótico dependiendo del comportamiento del colectivo esto dependerá de si la gente ha adquirido esta información la ha procesado eficientemente para llegar a su entendimiento y luego actúa al respecto la realidad manifestada es la calidad de la condición que se manifiesta en cualquier sociedad basada en la calidad del comportamiento colectivo dentro de esa sociedad así es creada nuestra realidad las condiciones que experimentamos como los eventos que transcurren en el día a día resultan de este simple proceso de tres partes este proceso de descubrimiento y proceso creativo se le conoce como el trivium esto es el trivium conocido como tal en las antiguas tradiciones es el proceso que consiste en el conocimiento el entendimiento y la sabiduría en el transcurso del tiempo estos niveles tenían otros nombres como la gramática la lógica y la retórica también lo podemos mirar como nivel de entrada nivel de proceso y nivel de salida luego el resultado en la pantalla llamada vida como quieras llamarlo entiéndelo y conoce cómo funciona una de las razones por la que estamos en la condición en la que nos encontramos es porque este conocimiento ha sido completamente obliterado anulado de la conciencia pública completamente obliterado es una pena que cuando preguntas a la gente que se conoce el trivium la mayoría la gran mayoría no ha oído hablar de él el trivium es la metodología clásica de educación para las artes libres quieren intentar eliminar como puedan este conocimiento de la vista pública no quieren que la gente entienda cómo funciona este proceso en absoluto por esto ha sido eliminado de las escuelas públicas y por esto mientras la sociedad siga tal y como está nunca lo incluirán de nuevo en la educación pública yo tuve la ventaja de acudir a un colegio en el que nos obligaron a aprender latín y griego esto fue de gran ventaja para el conocimiento de la lingüística tuve que leer y traducir algunos diarios de guerra de Julio César en latín en uno de ellos los romanos César incluido en una campaña de Gal ahora conocida como Francia César está acumulando a sus tropas para entrar más adentro en Gal las tropas están esparcidas en campañas donde se encuentran tanto los soldados como los esclavos como los esclavos que son los encargados de trasladar el equipo las armas y todos los bultos pesados son los que hacen el trabajo pesado y según va pasando César observa como uno de sus centuriones está enseñando a uno de los esclavos el método del trivium César le coge y muy severamente le dice como te atrevas a enseñar a un esclavo más nuestro método de aprendizaje pronto ellos no querrán ser esclavos habrá un levantamiento si saben lo que sabemos nosotros si conocen nuestro método para descubrir la verdad le dijo si te vuelvo a pillar haciendo esto de nuevo te soltaré en el desierto de Gal y que los galeses se ocupen de ti que sabían que el imperio romano querían conquistar a su gente básicamente le estaba diciendo que sería su sentencia de muerte pero ni tan siquiera se encargaría César de hacerlo el mismo sino que dejaría que el enemigo se encargase esto es el poder del trivium investigalo estúdialo entiéndelo y vívelo ese es mi consejo así es como creamos nuestra realidad eficientemente o destructivamente veamos ahora algunos de los principios de la ley natural en mi seminario extensivo que duró seis semanas entro en gran profundidad en cada uno de estos principios esto no es lo que voy a hacer aquí puesto que no hay suficiente tiempo pero voy a explicar brevemente los principios de la ley natural la palabra principios proviene del sustantivo latín principia que significa lo primero lo principal el jefe el líder lo más necesario uséase aquello que más importa lo primero lo fundamental que hay que entender antes de nada los principios han de estar primero y este es el problema nuestra sociedad no pone a los principios primero sino que primero están las trivialidades y no vivimos en una sociedad a la que le importe que los principios no sean lo primero lo primero es lo primero los principios son lo primero veamos los principios subyacentes de la ley natural las cosas más importantes que es lo que los principios deberían de significar cuando preguntas a la gente que defina principio la respuesta que deberíamos de obtener sería la cosa más importante cuando yo he preguntado a grupos de gente cuál es lo más importante muy pocos han contestado con los principios la mayoría dicen la familia los amigos etc cuando la gente me oye decir que esto está al revés es decir que lo primero han de ser los principios antes que la familia antes que la amistad me dicen que soy muy frío lo que yo digo es que la conexión familiar sea la que sea madre hijo padre hijo tío sobrino etc no importa tanto como los principios no digo que no importa digo que no es tan importante como los principios digo que has de poner los principios primero de lo contrario todas estas relaciones son insignificantes carecen de valor alguno a no ser que estén basadas en principios esto es la razón por la que tantas relaciones son desfuncionales los principios han de estar primeros antes de poder tener una relación sólida con otro ser veamos como algunos de los principios de la ley natural funcionan esto es lo que yo llamo los principios generales de la ley natural la ley natural es expresada a través de siete principios subyacentes básicos más al que yo llamo el octavo principio o el principio oculto este octavo une a todos los otros siete principios el conjunto de estos principios constituye una llave maestra a través de la cual la sabiduría universal será revelada incluyendo el conocimiento de los requerimientos para obtener aquello que deseamos hemos de revelar esta información oculta esto es lo que hemos de hacer para que todo aquel que desee y pueda comprenderlo que así lo haga porque no nos encontramos en una posición en la que podemos esperar mucho más tiempo estamos en el precipicio hay una obligación moral para mostrar esta información los siete principios generales de la ley natural también conocidos como los principios herméticos hermético proviene de Hermes Hermes Trismegistus considerado el mensajero de los dioses que trajo la sabiduría de los dioses a la humanidad en las tradiciones antiguas egipcias se le conocía como Toz tiene otras encarnaciones también pero la tradición hermética es conocida como tal puesto que está sellada herméticamente tal y como la ley natural también está sellada herméticamente son principios vinculantes e inmutables son leyes en operación que no pueden ser alteradas el principio de mentalismo es el primer principio el principio de correspondencia el principio de vibración el principio de la polaridad el principio del ritmo el principio de la causa y efecto y el principio generativo disculpa de género el principio del mentalismo dice que todo es mente todo es mental toda la creación es una manifestación de la mente esto significa que todo lo que sucede tuvo que ser resultado de un estado mental que lo procedió todo para que algo se manifieste algo exista el pensamiento tuvo que existir primero luego se forma en el mundo material el universo en sí es una construcción mental del creador el universo es mental los pensamientos conducen a la manifestación de las cosas y los eventos los pensamientos crean condiciones los pensamientos crean cosas y condiciones las cosas no pueden mágicamente manifestarse por sí mismas el pensamiento viene primero los pensamientos crean el estado de existencia y la calidad de nuestra experiencia aquí en la tierra entonces debemos ser responsables por todo lo que creamos siendo así responsables sobre lo que pensamos porque son los procesos del pensamiento lo que conducen al comportamiento la gente se comporta como se comporta porque tienen ciertos sistemas de creencias incrustadas en la mente funcionando como un programa sus pensamientos y sus emociones conducen su comportamiento entonces el comportamiento no va a cambiar mágicamente son los pensamientos y las emociones las que han de cambiar primero porque estos son la fuerza que conduce el comportamiento y ahí es cuando la realidad cambiará si deseas cambiar la realidad tú tú mismo has de cambiar has de cambiar cómo piensas cómo sientes y entonces tu comportamiento cambiará porque la forma en la que piensas no es conducente a los requerimientos necesarios para obtener aquello que dices querer en muchos casos el pensamiento es lo que impide que el individuo obtenga lo que desea el segundo principio es el principio de correspondencia que dice aquello que está arriba es semejante a aquello que está abajo y aquello que está abajo es semejante a aquello que está arriba es como un reflejo de un espejo en este caso arriba nos referimos al macrocosmos las leyes que gobiernan las cosas muy grandes las cosas que consideramos aparentemente fuera de nosotros aunque sabemos que a un nivel profundo somos uno con ello pero las percibimos como ahí fuera el macrocosmos es la totalidad de todo y el microcosmos hace referencia a las partes muy pequeñas o las unidades individuales que componen el todo en su conjunto son reflejos de sí mismos no pueden ser separados entre sí tal y tal como va uno va el otro el universo es un sistema holográfico una holografía es una imagen de dos dimensiones a la cual cuando la pasamos un láser a través de ella proyecta una imagen tridimensional de 2D a 3D por la razón por la por eso la llamamos la holografía es porque holo se refiere a holístico completo esto es debido a que si dividimos una holografía en diferentes componentes cada componente es la misma imagen que la imagen completa con la que empezamos es decir si cogemos una holografía y la cortamos en cuatro partes no obtenemos como resultado cuatro partes de la imagen es decir un cuarto de imagen por cada una de las secciones sino que obtenemos cuatro imágenes completas que pierden su resolución por un cuarto entonces todo está contenido en cada una de las partes más pequeñas así es la realidad en la que vivimos nuestro universo es holográfico el universo completo se encuentra dentro de cada individuo el universo entero es como el individuo son reflejos de cada conocer cómo funciona el individuo nos ayudará a conocer cómo funcionan las leyes macrocósmicas similarmente conocer las leyes macrocósmicas nos ayudarán a conocer la manera en la que la consciencia dentro del individuo funciona estas dos cosas no pueden ser separadas entre sí y de nuevo como dije al principio de la presentación esto es lo que se conoce como conocimiento oculto el conocimiento oculto está compuesto por el conocimiento de funcionamiento del microcosmos que es la consciencia individual y el funcionamiento del macrocosmos que es la ley natural otra manera de ver la ley de correspondencia es que la realidad es fractal por naturaleza si estudiamos los fractales que son patrones autosimilares generados matemáticamente esto lo podemos observar en las secuencias de Fibonacci en matemáticas y esto está repetido continuamente en la naturaleza si observamos la estructura del átomo veremos que es muy similar a la estructura del sistema solar que a su vez es muy similar a la estructura de la galaxia operan de la misma manera parecen iguales si nos alejamos lo suficiente para observarlo vemos el mismo patrón se repite miren el vídeo powers of ten que es poderes de diez donde esto se ve bien entonces el universo es holográfico el todo se encuentra en las partes individuales y es fractal o que el mismo patrón se repite en todas las escalas de su existencia el principio de vibración declara que no hay tal cosa como el descanso el estado parado el no movimiento no existe tal cosa como la muerte puesto que muerte sería el cese del movimiento y no hay tal cosa no existe en la naturaleza no podemos ir a ningún sitio en esta creación en la que algo carezca de movimiento todo en este universo está en movimiento puesto que nuestros sentidos sólo pueden captar energía y la energía siempre está en movimiento lo que aparenta estar parado por ejemplo una mesa al mirarla más cercamente a nivel de átomo veremos que está compuesta por millones de átomos que están en continuo movimiento al nivel más fundamental el universo y todo aquello que lo compone es pura energía vibratoria manifestándose de diversas maneras el universo no tiene solidez como tal la materia es energía en estado de vibración el universo es una construcción espiritual para adquirir experiencia para tener una experiencia y aprender y crecer en consciencia este es el propósito de esta construcción entonces nada es verdaderamente sólido al igual que decimos somos espíritus teniendo una experiencia humana el universo entero es espiritual teniendo una experiencia en solidez aparente el principio de polaridad declara que todo tiene una naturaleza dual hay polaridades en todo lo que existe todos tienen su pareja opuesta son idénticos en naturaleza pero distintos en grado por ejemplo el calor y el frío son verdaderamente opuestos a nuestro nivel de percepción son opuestos pero en realidad hay una energía llamada calor cuando esta energía está concentrada en un lugar determinado decimos que aquello está caliente si carece de esta energía decimos que está frío entonces el frío y el calor hacen referencia a la misma cosa hablan de energía calorífica o falta de esta el calor es energía caliente y el frío es la falta de energía caliente igual que luz y oscuridad decimos que son opuestos pero en realidad hablamos de luz o falta de esta el conocimiento y la ignorancia son la misma cosa porque la verdad siempre está presente con lo que la diferencia en si la verdad es percibida y aceptada o rechazada son idénticos en naturaleza pero distinto en grado los extremos se pueden unir y mezclar como el masculino y el femenino a cierto nivel en la realidad todo lo que aparenta contradictorio puede ser reconciliado de nuevo a cierto nivel a nivel del campo unificado todo es consciencia pura consciencia sin embargo en este nivel material al que llamamos el mundo físico hay diferencias de consciencia en este nivel hay cosas que están sucediendo que hemos de entender a este nivel hay cosas que hemos de corregir rectificar porque importan si que importa las paradojas pueden ser reconciliadas pero solo a ciertos niveles no en este aquí hemos de plantar los pies en la tierra en el dominio físico el principio de ritmo dice que todo fluye fuera y dentro todo tiene su marea todas las cosas se levantan y se caen todo tiene su ritmo o un vaivén existen las tendencias energéticas el movimiento del péndulo se manifiesta en todo lo que percibimos la medida del movimiento hacia arriba hacia la izquierda es la medida del movimiento hacia la derecha el ritmo compensará cuando hablamos de ley natural hemos de entender que la tendencia es solo eso tendencia hacia donde nos lleva o hacia donde nos dirige pero no significa que está escrito en piedra como que tiene que ser así ahora una de las cosas que las tradiciones herméticas enseñaban hablando de estos principios es que pueden ser superados por altos niveles de consciencia este es uno de ellos el ritmo es la tendencia hacia donde algo fluye imaginemos un río que termina en un acantilado enorme unas grandes cataratas la tendencia del agua la corriente es hacia las cataratas hacia abajo si uno se encuentra en el río y flota la tendencia le llevará hacia el precipicio pero si usa su voluntad puede contrarrestar esta tendencia o inercia la corriente sobre todo cuanto más lejos esté de las cataratas es decir al comienzo del río la corriente es más suave y poca voluntad es requerida para salir de ese peligro cuanto más tardemos en actuar más fuerte es la corriente y más voluntad será necesaria y en cierto punto la voluntad no podrá con la tendencia esto es la tendencia es solo tendencia ahora nos encontramos en tendencia donde las energías no fluyen puesto que es un reflujo entonces se requiere más energía para resistir la tendencia esto no significa que no hay nada que se pueda hacer solo que la tendencia está en contra y más voluntad es requerida para mover la consciencia en otros momentos la consciencia está fluyendo con el flujo con el flujo y se requiere menos voluntad para mover hacia adelante por desgracia no estamos viviendo en este momento estamos en lo que muchos investigadores llaman el Kali Yuga o la era de la oscuridad y la destrucción este es el punto en el que el flujo de la consciencia obtiene la mayor resistencia y se va a requerir mucho más esfuerzo para romper estos sistemas de creencias que no sirven a quienes somos están basados en la mentira y el engaño el principio de la causa y efecto dice que todo efecto es conducido por la causa que lo genera la causa viene primero luego se manifiestan las condiciones el efecto el principio de causa y efecto declara que cada causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa todo lo que ocurre ocurre de acuerdo con la ley natural la oportunidad es una ley no reconocida hay muchos planos de causa pero nada escapa a la ley por supuesto que existe la libre voluntad esto no significa que podemos ignorar la ley natural sin consecuencias de nuevo estamos sometidos a estas leyes lo querramos o no por ejemplo si me encuentro en un precipicio puedo elegir voluntariamente saltar o no lo que no puedo elegir es saltar sin consecuencias a mi cuerpo la ley de la gravedad existe y mi libre voluntad no va a poder cambiarla este es el límite es decir tenemos libre voluntad para elegir y tomar decisiones pero nunca podremos romper las leyes impuestas por el universo sin consecuencias la libre voluntad opera dentro de los límites condicionales los que yo llamo la ley natural que de hecho son una serie de leyes la libre voluntad existe dentro de los límites condicionales o las leyes naturales no pueden ser violadas sin consecuencias si por supuesto puedes violar las leyes naturales pero no sin consecuencias negativas por esto este cuerpo de información se le conoce en el pasado como consecuencialismo es el conocimiento de como las consecuencias son generadas por nuestro proceso de libre voluntad dentro de los límites de la ley natural el problema es que existe un tiempo entre que decidimos tomar la elección no correcta hasta que sufrimos las consecuencias de esta elección por esto muchos no son capaces de asociar las consecuencias con el efecto creado por nuestra elección si cada vez que tomásemos una elección inmoral inmediatamente el universo nos devolviera el efecto entonces sería muy fácil darse cuenta y ver el principio de causa y efecto en funcionamiento pero no funciona así el universo requiere su tiempo para organizarse la consecuencia del karma es más complicado que todo esto lo que sucede es que todos estamos experimentando en el conjunto los inmorales comportamientos de la especie humana está realizando en el día a día en los que nosotros no intervenimos no paramos no estamos rectificando debido a nuestra inacción el karma así se está acumulando nos pensamos que el karma se acumula por acciones negativas pero también por la inacción el permitir que acciones negativas tomen lugar nada escapa la ley la ley está impuesta eternamente en la segunda película de la matrix el principio de causa y efecto es revelado extensamente la escena que mejor lo expone es cuando el carácter del merovingio les dice a los héroes que quieren ser liberados de la matrix y de su control les dice vosotros venís a mí sin saber por qué estáis en esta situación no entendéis los factores causantes que os han conducido a esta situación por consiguiente os presentáis sin ningún poder para efectar el cambio es decir que sois impotentes porque habría de ayudaros sois impotentes por falta de conocimiento y entendimiento de la causa que puso estos eventos en movimiento el por qué dice el por qué es la fuente del verdadero poder sin el por qué somos impotentes causalidad es la única verdad esta es una técnica muy utilizada en Hollywood donde las palabras de la verdad salen del villano aunque luego aprovechan para introducir una mentira y es cuando por ejemplo el merovingio dice que la libre voluntad es una ilusión esto es un engaño la libre voluntad por supuesto que existe en la escena es cuando Morfeo le dice que todo comienza con la libre elección y el merovingio dice que no aquí es donde los manipuladores los oscuros ocultistas te muestran la verdad y la envenenan con una mentira que quieren que aceptes esta es una técnica muy común de control mental o la manipulación de la mente puesto que todo suena más o menos correcto lo aceptamos sin pensarlo dos veces y hemos tomado el veneno sin darnos cuenta que ya está haciendo su efecto hemos de entender los dos planos el plano de los efectos y el plano de las causas ningún poder para generar cambio reside en el plano de los efectos es decir en el en el mundo manifestado este es la realidad ya manifestada físicamente de nuevo lo que ya es nada se puede hacer al respecto el pasado el pasado no se puede alterar no se puede cambiar ahora mismo lo que es es la verdad y podemos aceptarla o rechazarla pero no podemos cambiar el pasado entonces el mundo manifestado físicamente hasta ahora fue creado por las causas originadas en el pasado el plano de los efectos o el mundo físico es donde las realidades son manifestadas ya han ocurrido ya han tomado forma debido a los factores subyacentes causantes el plano de los efectos constituye aquello que ya ha ocurrido por consiguiente ningún poder para alterar cambio ocurre aquí porque aquello que ya ha ocurrido no puede deshacerse se ha convertido en lo que es es decir en la verdad la conciencia humana parece estar atrapada en el plano de los efectos significa que la humanidad como una como especie se mantiene en ignorancia de las causas subyacentes que ella misma ha puesto en movimiento ha generado y está conduciendo al sufrimiento autoimpuesto en sus propias vidas si estamos si estamos atrapados en este nivel en el plano de los efectos o en el mundo físico lo que estamos haciendo es viendo los síntomas viviendo en los síntomas y estamos atrapados en los síntomas como cuando pensamos que hay una solución política solo tenemos que votar a la gente correcta o que hay una solución financiera solo tenemos que cambiar ciertas pólizas o que hay una solución científica solo tenemos que crear máquinas para que cambien la forma en la que vivimos y ya está así pensando que todo esto va a poderse hacer mientras la esclavitud siga existiendo pues buena suerte soy un orador en eventos de energía libre y gratis y gratuita también en eventos de extraterrestres donde la mayoría piensan que pronto tendremos energía gratis para todos pronto va a desmantelar todos los secretos extraterrestres y van a salir a luz todo esto mientras seguíamos en un estado de esclavitud buena suerte las cosas que dicen querer son imposibles estas dos comunidades no hablan de moralidad piensan que vamos a tener energía gratuita pero que nada va a cambiar con respecto a la estructura social y que mágicamente esta energía gratuita nos va a salvar es decir que seguiremos bajo un estado de esclavitud pero la energía gratis estará aquí y el mundo mágicamente será un lugar mejor por otro lado la comunidad de los QFO los extraterrestres piensan que las autoridades nos van a revelar los secretos de la vida inteligente que conocemos del universo y piensan que estos van a suceder en un clima de esclavitud bueno pues buena suerte con esto si queremos estas cosas hemos de desmontar la estructura existente primero hemos de destruir la existente estructura de poder con el poder de la verdad antes de que nada nuevo pueda aquí crecer porque este lugar es un jardín lleno de malas hierbas de ideologías envenenadas y sistemas de creencias totalmente erróneos que no tienen nada que ver con la verdad y esto impide que obtengamos aquello que decidimos querer que decimos querer hasta que no cambiemos los pensamientos no van a cambiar los resultados al movimiento de la energía libre les digo que nunca van a conseguir energía gratuita en un clima de esclavitud a los del movimiento extraterrestre les digo que nunca van a conseguir que revelen la verdad en un clima de esclavitud la esclavitud ha de terminar primero luego se podrá obtener aquello que se desea ningún poder para aceptar cambio reside en el plano de los efectos esto no es posible es como estar cambiando el orden de las sillas del titánico mientras está hundiendo no se va a conseguir ningún cambio porque las causas subyacentes no se han cambiado y las causas subyacentes son el cómo pensamos el cómo sentimos y el cómo nos comportamos creemos que todo puede seguir como está y que mágicamente obtendremos lo que queremos queremos dejar queremos dejar la mano encima del fuego pero no queremos quemarnos ahora veremos el plano de causalidad el plano mental el mundo mental el primer principio de las leyes naturales dice que el universo es mental todo lo que se manifiesta ha de manifestarse primero en la mente para que algo pueda manifestarse físicamente el plano de la causalidad es donde las causas son iniciadas antes de que se manifiesten como realidades formadas en el plano de los efectos este plano de causalidad constituye los factores causantes es decir el por qué subyacentes que determinarán la manifestación de las causas y los eventos todo poder para afectar cambio reside en este plano la consciencia humana ha de trasladarse desde el plano de los efectos al plano de las causas para que los seres humanos entiendan los factores causantes de las condiciones que están colectivamente manifestándose en sus vidas sólo entonces la humanidad podrá co-crear la realidad compartida a nivel consciente aquí arriba está representado el mundo de la causa el mundo mental es decir el por qué los factores causantes subyacentes que preceden a las condiciones manifestadas aquí es donde ha de residir la consciencia es donde reside el poder para cambiar es el entendimiento del por qué lo de abajo se manifiesta la línea blanca representa el diagnóstico y abajo están los síntomas en el plano de los efectos donde los síntomas se manifiestan y por encima de la línea del diagnóstico se encuentra la causa los generadores de los síntomas abajo está el plano de efectos que es el mundo físico la realidad ya manifestada aquello que ya ha ocurrido que no puede ser cambiado no se puede comenzar en el presente si se quiere cambiar el futuro disculpa solo se puede comenzar en el presente si se quiere cambiar el futuro el último principio de los siete principios formales aquí presentados es el de género género existe en todo todo está compuesto por sus principales componentes masculinos y femeninos el género se manifiesta en todos los planos de existencia en el espíritu en el físico en el mental ya hemos visto en cuanto a la conciencia y el cerebro humano en la cosmovisión etcétera este es un concepto sencillo hablaremos brevemente del género el género mental es el estado de conciencia entre los aspectos masculino y femenino de la mente humana nuestro hemisferio izquierdo del cerebro es gran parte facilita gran parte facilita el aspecto masculino de la mente o el intelecto estos son los procesos de pensamiento lineales como la lógica y la analítica mientras que el hemisferio derecho de la mente en gran parte facilita el aspecto femenino o la intuición son los poderes de pensamiento holísticos creativos y compasivos a esta sección la llamo el principio perdido de la ley natural une a todos los otros principios yo la llamo principio encapsulante es el contenedor donde se encuentran todos los otros principios pero está perdido porque no lo estamos ejercitando este símbolo se conoce como la semilla de la vida de la vida una semilla crece genera algo crea algo una semilla tiene una cáscara o un caparazón cuyo núcleo contiene todo el código genético generativo la cáscara o el caparazón ha de estar intacto de lo contrario la esencia creativa o generativa se pierde este octavo principio es el principio perdido ha de estar presente para que el cambio se manifieste es la cápsula este es el principio generativo o el principio que gobierna la creación es el factor causante que al entrar en efecto resulta en la obtención de aquello que queremos y es el cuidado esto es diferente a la compasión y es un concepto diferente que el amor me refiero al cuidado en mayúsculas para diferenciarlo del cuidado en minúsculas el cuidado en mayúsculas significa donde estamos colocando la atención para que permita que crezca donde estamos enfocando porque en lo que estemos enfocando es lo que estamos germinando y ayudando a que crezca esto no significa que hemos de mantenernos ignorantes de lo que está sucediendo en el mundo y no mirar a nada que sea negativo porque lo vas a alimentar y vas a darle tu poder esto no es lo que significa si hiciéramos esto estaríamos alimentando precisamente la ignorancia y eso sería lo que crecería por ignorarlo hemos de ver lo mal que está algo y llegar al origen a lo que originó y cambiar aquello que lo está originando al ignorar lo negativo aseguraremos que más de lo mismo ocurra puesto que no hay nada que lo pare lo estaríamos alimentando por ignorarlo el cuidado hemos de verlo como a qué damos nuestra energía donde estamos enfocando que nos que nos preocupa lo suficiente para hacer o dedicar nuestro tiempo dedicar nuestra atención para que manifieste en el mundo en el colectivo el cuidado es el generador de la experiencia la mayoría de la gente no tiene cuidado puesto que no le importa lo que está sucediendo entonces es imposible para nosotros en el colectivo cambiar el flujo de la energía cambiar la dirección de la consciencia y por último lograr lo que queremos así funciona verdaderamente la ley de atracción así es como en realidad opera el principio perdido que es la dinámica del cuidado lo que nos preocupa o donde prestamos atención en el día a día actúa como la fuerza que conduce nuestro pensamiento acción y nuestro comportamiento hemos de desarrollar el corazón mente y tripas este en este orden el cuidado viene primero te tiene que importar lo suficiente para saber en la mente y por último actuar en las tripas y los tres han de estar en alineación esto es la consciencia en unidad la unificación de los pensamientos las emociones y las acciones los tres aspectos de la consciencia de tal manera que no existe contradicción entre estos tres entre esta trinidad de forma de forma que tal y como pensamos sentimos y actuamos sin contradicciones esto es la consciencia unitaria el cuidado se puede ver como el generador de la calidad de nuestra experiencia la palabra generativa procede del latín genere que significa crear el corazón es como una bomba dentro del cuerpo es un generador que proporciona energía mueve a la fuerza de la vida a través de la sangre en el cuerpo en la antigüedad se decía que la fuerza de la vida se encontraba en la sangre es el corazón el que bombardea esta fuerza en todo el cuerpo y hemos hablado de la importancia del cerebro en el cuerpo pero es el corazón el generador de la experiencia porque aquello que nos importa donde ponemos el cuidado es lo que pensamos y por lo tanto nos comportaremos y actuaremos consecuencia si estás familiarizado con el símbolo masónico de la escuadra y el compás la G en el medio en el nivel más alto masónico no en el nivel esotérico exotérico perdona con la X de los iniciados donde se les dice que significa solamente God Dios o G por geometría sino que en los niveles más altos te dirán que significa Gnosis G-N-O-S-E-S que en griego significa conocimiento y en los niveles de los iluminados superiores al grado 32 revelarán el verdadero significado de la G y este es el generativo el principio generativo generativo significa génesis la creación y si claro también es correcto decir que representa a Dios no digo que sea diferente también representa la geometría puesto que son las formas creadas en el mundo físico son todo esto pero en distintos niveles en el nivel superior la G representa el principio generativo dentro del conocimiento esotérico con ese este principio generativo está perdido porque la gente en líneas en líneas generales ha perdido el cuidado ha perdido la importancia no importa no importa verás el cuidado ha de venir primero es aquello que nos importa lo suficiente para querer cambiar el cuidado está conectado con el hemisferio derecho en conexión con el corazón tras el cuidado desarrollamos la voluntad que se encuentra en las tripas el corazón es el generador de la voluntad que es la fuerza que conduce a la voluntad en mi seminario de New Age Bullshit expliqué en profundidad que la religión de la nueva era trata de evitar la acción quieren a la gente inactiva pasiva porque los ocultistas los oscuros ocultistas saben que lo que generan la realidad es el comportamiento la acción genera la realidad mucha gente dice que quiere cambio pero cuando preguntas que qué hacen al respecto ni una palabra silencio esta religión genera cobardía son unos cobardes porque dicen mucho pero no hacen nada no quieren cambiar cobardes porque saben cuánto es el mal al que nos enfrentamos y hacen nada para cambiarlo esta religión ha de irse la idea de que el cambio es posible sin tener que hacer nada al respecto tiene que irse la realidad no funciona así punto y final y no puedo hacer que lo aceptes esto lo reconozco reconozco que no puedo hacer que nadie lo acepte solo puedo decirlo para su consideración y si tenemos sentido común y pensamos en lo que he expuesto entenderemos lo que estoy diciendo puesto que es lo que es es la verdad mucha gente quiere engañar para que sigan de rodillas y acepten sus cadenas para esto se creó esta religión bueno esta y todas vamos a hablar de moneda espiritual hay dos tipos de moneda espiritual el tiempo y la atención decimos que el tiempo es dinero en que voy a gastar o invertir el tiempo a que voy a prestar atención aquello a lo que prestamos atención e invertimos el tiempo obtendremos algo en retorno por esa inversión este retorno puede venir en forma de conocimiento entendimiento habilidades pericia y empoderamiento si invertimos nuestra moneda espiritual sabiamente esto es verdadero dinero la palabra dinero en inglés money proviene de dos palabras un ojo un solo ojo el ojo hace referencia al tercer ojo al ojo singular que todo lo ve es decir el falso ojo singular el falso tercer ojo esto es el dinero lo que conocemos como dinero el falso dinero de la reserva federal la moneda fiduciaria que no vale ni el papel en el que está imprimido solo tiene el valor que nos creemos que tiene es producto de la imaginación del hombre carece de valor objetivo carece de valor intrínseco es como el oro la gente dice que el oro es valioso que tiene valor que se usaba como moneda de cambio pero que valor intrínseco tiene el oro ninguno no podemos vestirnos con el no podemos comerlo no podemos calentarnos con el no podemos usarlo como herramienta ni construir con el a no ser que tengamos mucho claro no tiene valor intrínseco es como si pregunto que valor intrínseco tiene tu cazadora y tu respuesta es porque yo la valoro no me estarías contestando tu cazadora tiene valor intrínseco porque si tienes frío te protege del frío te da calor esto es valor intrínseco tiene una utilidad cubre una necesidad algo que ni el dinero ni el oro ni la plata tienen bueno el oro en una sociedad tecnológica se usa para hacer componentes electrónicos esto es verdad pero intrínseco significa en la naturaleza el dinero se dice que es la moneda de cambio no lo es esto es incorrecto esto no es lo que es el dinero es lo que pensamos que es porque somos ignorantes de lo que en verdad es el dinero es el limitador de energía del sistema es la resistencia del sistema la resistencia al cambio en el sistema actúa como resistencia porque mientras la modalidad de dinero siga existiendo va a ser extremadamente difícil conseguir cambio verdadero como verás yo consigo hacer enfadar a todo el mundo no se libra a nadie porque digo que la religión ha de irse el cientificismo ha de irse el dinero ha de irse la política ha de irse porque todos estos son religiones y la religión es una atadura es lo que está frenando el cambio si invertimos sabiamente el tiempo y conseguimos verdadero conocimiento verdadera visión espiritual la habilidad para ver para desocuntar y poder ver la realidad la verdad por lo que es en lugar de percibir lo que queremos que sea deberíamos de buscar mejorar la calidad de nuestra atención prestando así atención a aquella información capaz de cambiar a uno mismo como la condición humana entera tal esfuerzo constituirá una valiosa inversión de nuestro tiempo deberíamos preguntarnos en qué estamos invirtiendo el tiempo a qué estamos prestando atención y lo más importante qué tipo de calidad estoy obteniendo como resultado de mis inversiones de la moneda espiritual si la mayoría del tiempo la empleamos en tonterías y trivialidades tales como la televisión los deportes las distracciones los entretenimientos vamos a obtener un retorno de esa inversión y este va a ser muy bajo no va a resultar en mucho conocimiento entendimiento y sabiduría este gráfico indica cómo la calidad de nuestra atención en el colectivo que es creado por el conjunto de los individuos representa la calidad de la atención colectiva como especie y cómo ésta afectará nuestro mundo de acuerdo al principio de correspondencia que declara que tal como las unidades del microcosmos así será el macrocosmos entonces a la izquierda tenemos pura información buena información es decir la verdad que es capaz de desarrollar sabiduría y acciones correctas en el individuo a la derecha está la información corrupta que procede de los medios de televisión las religiones los gobiernos las instituciones los colegios etc ahora todos van a tomar un poco de cada una mezcla de estas dos informaciones la meta está en purificar si tomamos mala comida obtenemos mala salud si tomamos mala información obtenemos mal comportamiento generando así sufrimiento autoimpuesto hemos de purificar los cubos representan las conciencias de los individuos y el conjunto de los cubos generan la calidad del agua y este agua va a la gran piscina llamada el mundo todos los individuos traen su cubo el resultado o la calidad del agua el de la piscina el mundo va a depender de la calidad del agua de los cubos individuales nuestro trabajo consiste en cerrar la várvula de la información corrupta es decir el agua sucia para que solo fluya el agua pura así dejaremos de generar sufrimiento autoimpuesto de lo contrario vamos a nadar en la mierda y crear muchos problemas para nosotros entonces ¿a qué dedicamos nuestro tiempo? ¿a qué estamos prestando atención? ¿estamos invirtiendo el tiempo en la caja hipnótica la supresión del conocimiento y del espíritu o estamos invirtiendo el tiempo en la búsqueda de la sabiduría en desarrollar conocimiento convirtiéndolo en entendimiento procesándolo y luego convirtiéndolo en sabiduría a través del comportamiento correcto hemos de leer para esto la lectura es requerida los antiguos romanos tenían dos definiciones para la palabra liber estas son libre es decir no un esclavo y también libro también es la base de la palabra libertad también librería viene de ahí que es donde podemos ir a hacernos libres si leemos los libros correctos ahora el mundo es nuestra biblioteca hemos reunido toda la información todas las tradiciones de misterio toda la información está al alcance de nuestros dedos nunca hemos tenido tal oportunidad y que hacemos hemos de preguntarnos si estamos invirtiendo nuestro tiempo sabiamente para adquirir verdadero dinero espiritual la ley natural ha sido llamada de varias maneras en distintas épocas y en distintas tradiciones vamos a ver cómo ha sido llamada ha sido llamada la ley o leyes de causa y efecto en el campo científico se dice que invariablemente el efecto sigue a la causa también se dice que por toda acción existe una reacción igual y opuesta hay una consecuencia cuando una acción es tomada en círculos de la nueva era se conoce como ley o leyes de atracción que dicen que la energía que se emite es la energía que se atrae la energía fluye hacia donde la atención es dirigida tal y como pensamos sentimos y actuamos así seremos también se la conoce como la ley del karma o ley moral que dice que cosechamos lo que sembramos también se la conoce como la ley de oro que dice no hagas al prójimo aquello que no desees para ti